El otoño es una de las cuatro estaciones del año de las zonas templadas. Cuando termina el verano comienza el otoño y cuando termina el otoño comienza el... Facu, Facu, ¿qué es eso? Estoy hablando acá, grabando, no entiendo nada. Espera un poquito. Moncho. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con un palo de agua? No te puedo creer. No sé, yo traté de ponerle música a lo que está diciendo y cortaste, no sé. No, no, no corté. Vos interrumpiste una grabación, ¿entendés? Está bueno, esa es tu forma de mirarlo. Yo lo que estaba haciendo cuando tú estabas hablando... No, 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 yo no estaba hablando. Lo que yo estaba tratando de hacer era darle un contexto, mejorar esa canción poniéndolo en un fondo musical, porque no sé si tú sabías que un palo de agua también es un instrumento musical. No me digas. Ah, entonces, pongo... ¿Estás hablando de música? Pongo un fondo musical de un instrumento musical para que los niños y las niñas y los gurises y todo escuchen algo más lindo que solamente lo que se está diciendo y cortás, ¿entendés? No, no, no... Porque tampoco que sea... Tampoco que sea un... Un tren frenando. Ah, bueno. Tampoco que sea un eruto, un dinosaurio. Ah. Tampoco que sea una represa que revienta. Está, 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 Moncho. No es nada de eso. Ya está, ya está. Entonces, y me mirá y cortá. Si vos no hubieras cortado, los gurises, los niños, las niñas no se hubieran dado cuenta que había algún problema. Hubieran entendido que esto era parte de la canción o de lo que se estaba hablando. Ahora, cortaste y dejaste en evidencia que esto no era parte de lo que estás diciendo. Yo no dejé en evidencia. Entonces sos vos que cortaste la canción. No. Yo lo único que hice como músico fue intervenir... ¿Cómo qué? En un hecho artístico y mejorando lo que se estaba diciendo. Porque la verdad, lo que se estaba diciendo tampoco era que... ¿Qué? No sé. A mí no... ¿Qué? No era muy... Bueno, como venía diciendo, cuando termina el verano comienza el otoño y cuando termina el otoño comienza el invierno, astronómicamente comienza con el equinoccio de... Bueno, Facundo, otra vez el tema del palito de agua este del nene que se está divirtiendo. Ya le digo. Dame un segundo. ¡Moncho! ¡Monchito! ¿Qué pasa? Vení un poquito. Vení, vení, vení. Vení. Escúchame. Dejá el palito de agua quietito. Por favor. ¿Pero por qué no puedo tocarlo? ¿Por qué no? Sí. ¿Qué? ¿Soy el dueño? Sí. Y bueno, y... Y yo soy músico, tengo un palo de agua y toco el palo de agua. Sí, pero no... Vos haces lo que vos tenés que hacer y yo lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que toca un palo de agua? Tocar el palo de agua. Porque lo que tiene que hacer es un músico, cantar y hacer cosas ahí. Y la persona que habla tiene que hablar. Sí, está bien. Y yo que toco el palo de agua, toco el palo de agua. Yo te entiendo. ¿Qué tengo que hacer si no? O no. Ah, bueno, no. No toco más. Ah, no toco más. Entonces, ¿por qué no puedo tocar? ¿Por qué no le dicen... O solamente el del palo de agua no va a tocar? No, lo que te quiero... ¿Solamente el palo de agua? Ah, sí que tienen un problema con el palo de agua. No es problema. Es que estamos grabando... Y yo que sé, que estudié años y años para tocar el palo de agua, porque el señorito no quiere, yo no puedo tocar el palo de agua. Entonces, ¿qué es lo que toco yo? ¿Y sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo soy un paloagüista de alma. Mirá. Y quieras o no, voy a tocar en esta canción. ¡Música, maestro! El otoño ya llegó El otoño ya llegó Y el otoño se quedó, y el árbol se quedó pelado, el otoño ya llegó, y el árbol se quedó pelado, llueve las hojitas sobre mi cabeza, y el otoño canta una canción. Y el otoño ya llegó, y el otoño ya llegó, y el otoño ya llegó. Y el otoño ya llegó, y el otoño ya llegó, y el otoño ya llegó.